Más de 150 organizaciones, productores y empresarios aglutinados en la Gran Alianza Nacional por Panamá cuestionan cómo se desarrollará la segunda fase de la Mesa Única del Diálogo. Ante el anuncio de que la segunda fase de la Mesa Única del Diálogo iniciará reuniones el 7 y 8 de octubre de 2022, la Gran Alianza Nacional por Panamá ve con preocupación que aún no han recibido invitación formal. En conferencias de prensa manifestaron su posición. Difícilmente podemos participar en un lugar donde no nos han invitado, sin embargo, como tú bien has dicho, ¿qué clase de participación, qué clase de inclusión, a qué clase de acuerdos se pueden llegar en un diálogo incompleto? Pero nosotros estamos listos con propuestas en mano para poder ser, sumar a las soluciones que el país requiere, que todos los panameños requerimos. Revisar lo actuado en la primera fase para ver la viabilidad de precisamente la implementación de lo que todos los panameños esperan, pero que no se ha podido concretizar. Las propuestas de la agrupación se concentran en la educación y en la reactivación de la economía y empleos. De nada vale tener canasta básica de bajo precio, medicamentos de bajo precio, en la medida de lo posible, si nosotros no provocamos que el desempleo se mejore y que el desempleo informal también baje para que se generen ingresos y que esos ingresos sean posibles. Lo que se refiere a educación, lo más importante para este año y lo más cumplible para este año es terminar el año escolar sin interrupciones. Insisten que el diálogo debería desarrollarse en la concertación nacional. Incluso adelantaron su posición si no son invitados. Estaríamos dándole pie a que no sea inclusiva la discusión de los problemas de todos los panameños. Los problemas de todos los panameños deben ser resueltos con los aportes de todos los panameños. La Gran Alianza Nacional por Panamá agrupa más de 800 mil trabajadores de todos los sectores del país. Ciara Morris, Econews.